¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Soy José Luis Martín Saez y estoy aquí para darte la bienvenida, para daros la bienvenida al espacio virtual de la asignatura de Periodismo Infográfico. Una asignatura de seis créditos que se imparte en el primer cuatrimestre del último curso del grado en Periodismo de la Universidad Rijuan Carlos y que paso a presentarte. Algunos de los autores con los que trabajaremos a lo largo del cuatrimestre definen Periodismo Infográfico como la comunicación a través de expresiones gráficas. Es decir, cuando hablamos de Periodismo Infográfico lo estamos haciendo de representaciones diagramáticas de datos, de hechos, de cómo funciona algo o de cómo es una cosa. Hablamos por tanto de transmitir, de comunicar una información por medio de gráficos, dibujos, ilustraciones, etc. Hablamos también, como dicen otros estudiosos del tema, de visualización de la información, porque, en la actualidad, tanto los medios tradicionales como los digitales utilizan los recursos infográficos para tratar de hacer más comprensible la información a los usuarios, haciéndola más visual. En cuanto a los contenidos de la asignatura, hemos dividido la materia en tres grandes bloques temáticos. En el primero de ellos, que hemos llamado conceptos fundamentales alrededor del Periodismo Infográfico, definiremos qué es el propio Periodismo Infográfico, haremos un recorrido por la historia de la infografía y veremos los diferentes tipos de gráficos que podemos encontrar en los medios de comunicación. En el segundo bloque, denominado la estructura de la infografía en el flujo de producción de mensajes periodísticos, hablaremos de cuáles son los elementos de un infográfico, de la importancia de la elección de una tipografía o de un color en una infografía y del papel que desempeña en todo esto el periodista infografista. Por último, en el tercer bloque de contenidos de la asignatura, la infografía, en el mundo interactivo, veremos en qué consisten los gráficos interactivos. Así, entre otras cosas, hablaremos de multimedialidad, interactividad, navegación y escenas. Respecto a la evaluación de Periodismo Infográfico, a lo largo del cuatrimestre haremos cuatro exámenes, dos teóricos y dos prácticos, cuyas respectivas notas supondrán el 25% de la calificación final de la asignatura. Eso sí, esta nota media aritmética de las cuatro pruebas solo la haremos si, previamente, la nota media entre las dos pruebas teóricas y las dos prácticas por separado es igual o superior a 5. Si no fuera así, aunque esperemos que eso no ocurra, tendremos que evaluar las pruebas no superadas en la convocatoria extraordinaria de junio. Bien, pues hasta aquí he tratado de contarte, he tratado de contaros a grandes rasgos en qué consiste la asignatura de Periodismo Infográfico, qué es lo que pretendo que aprendamos y cuál va a ser la forma de evaluación de la misma. En cualquier caso, no dejéis de leer la guía docente de la materia. En ella podréis profundizar en estas y otras informaciones y, además, para resolver cualquier duda, podéis poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico del aula virtual de la asignatura. Por lo demás, ya solo me queda deciros que espero que, cuando menos, os interese la asignatura y que, entre todos, podamos aprender mucho sobre Periodismo Infográfico. Buen curso para todos.